Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo levantamos esto, Pipa? Sí, bueno, la verdad doloroso. Muy dolido por la derrota, por los goles, por los chicos, la verdad muy dolorido. Habíamos tenido una buena semana de trabajo y, bueno, lamentablemente hoy el resultado fue todo lo contrario. Y dolido, dolido, la verdad, por la situación y más por los chicos porque uno lo ve entrenar, lo ve trabajar y no merecemos este presente. No te voy a preguntar de fútbol, solamente te digo lo que vi. Los únicos que los vi llorar por la derrota fueron Dubois y se caerán. No, a todos nos duele la derrota, eso, Julio, uno no sabe. Perder, por tres goles de diferencia, en nuestra casa y todo, a todos nos duele, a todos nos duele. ¿De costo le cuesta al equipo levantar un resultado en contra? Sí, hoy, pasando a lo futbolístico, me parece que habíamos arrancado bien hasta, bueno, que tuvimos... nos llevaron una vez y nos hacen un gol. Una desatención, ahí lo que sea, pero esa es la realidad. Los dos goles fueron ahí un poco de desatención y nos convierte. Y después, lógicamente, cuesta levantar dos goles, así todo, tuvimos algunas chances como para, sobre todo en el segundo tiempo, pero ya es difícil, ¿no? Cuando un equipo también como Deportivo Español, que no regaló nada, se encontró con los dos goles, y bueno, después tuvo esa paciencia para manejar el partido, manejar los tiempos, y no había el sismo de los chicos nuestros de Atlanta, que no por ahí pateaban, le pegaba abajo del arco en la cabeza a uno, se iba un poquito más larga, un poquito más corta, no llegaba, y nada, triste esa es la realidad. ¿Y para qué cambios estás pensando? Porque te pongo en tu cabeza, debes pensar cambios, porque este equipo hoy no respondió a las expectativas. Hay que mantener la calma, sobre todo, ¿no? Pensar a ver cómo están los muchachos, lo más importante, o para nosotros lo más importante, que todos estén en condiciones de jugar, ¿no? Que se recuperen bien de los partidos, de los esfuerzos, y bueno, después veremos, ¿no? En las semanas cómo van evolucionando, cómo van trabajando, y de ahí va a salir el equipo. ¿Tenés idea de poner más chicos de las inferiores? Porque el rendimiento de los chicos hoy fue un escalón más arriba que el resto del equipo. Te repito, hay que mantener la calma, no hay que volverse loco, en ese sentido, ¿no? Con los chicos y todo, nada, nosotros confiamos en los muchachos, confiamos en el plantel, en revertir este mal momento, sobrellevar esta situación para poder superarla, ¿no? Y nada, hay que agachar el lomo, como se dice, y seguir trabajando, y anteponerse a la situación, para salir adelante. Cuando lo pusiste a esa caída libre, tuvo más fútbol Atlanta, llegó más al arco, incluso. Tuvimos también, bueno, intentamos ahí contra el delantero, que el bicho también salía un poco más a buscar la pelota, después un poco sintió también cansancio, que entró a Cunha, lo buscábamos, lo buscábamos, o sea, no nos reprochamos nada en eso, porque lo fuimos a buscar, incluso, te repito, tuvimos muchas chances ahí debajo del arco, que o la sacaban, o pegaban en palo, o llegaba un segundo tarde, y nada, en ese sentido, no nos reprochamos nada. La gente se fue muy enojada hoy, ¿qué mensaje le dejás? Y sí, o sea, a ver, a ninguno le gusta, ¿no? En casa, perder por tres goles, nada, a ninguno le gusta ese tipo de situación, ¿viste? Así que, ya se entienden en la gente porque expresa su disconformidad, pero, nada, bueno, te repito, se nos lleva el momento para tratar de superarlo. Bueno, gracias.